Bueno, ahí está, en el estadio Almirante Bravo, ha sido final del partido, ha ganado estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 Partido muy, pero muy complicado, muy complicado para Almirante este partido Uno pensaba y decía, bueno, en la previa uno va a tener una mejor recepción, ¿no? Porque el estadio de Río Cuarto estaba peleando la entrada de promoción, pero a la vez Almirante está puntero del campeonato Bueno, esto no terminó siendo de esta manera, terminó jugando de mejor manera Esta es una realidad, terminó jugando de mejor manera el equipo de estadio de Río Cuarto Aprovechó dos oportunidades que tuvo, aprovechó, convirtió dos goles, que esto lo terminó de afianzar en el marcador Era para convertir a un gol más, también Almirante tenía, si vamos al caso, para poder convertir un descuento O hasta poder pelear, ganar el partido en un momento Pero realmente terminó siendo complicado, terminó siendo difícil A mí me cuesta creer de que a Almirante se le puede escapar el campeonato Pero créame, créame, créame que se le puede escapar el campeonato Los demás también juegan, los demás también pelean, los demás también están en el momento a momento Y esto es algo muy difícil, porque cuando uno pelea y uno compite, también se dificulta Porque uno dice, Almirante tiene que lograr ganar, porque Almirante está puntero Y Almirante le saca puntos de diferencia a los demás Bueno, pero créame, créame que le cuesta muchísimo a Almirante Le cuesta mucho, no logra hacer pie, no puede tener buen juego Y hoy no tuvo buen juego, el otro partido con defensores lo había ganado Pero no había jugado bien, no había jugado para nada bien Bueno, en este partido tampoco jugó bien Con Morón, en este mismo cepo que estoy pinzando Fue mal, muy mal Y jugó tan mal, que el partido lo perdió Bueno, hoy, también, también Jugó mal, no tuvo un buen nivel de juego Por momentos nosotros pensábamos y decíamos Bueno, Almirante va a poder hacer algo más En algún momento va a llegar la situación que cambie el partido Bueno, créame, no hubo situaciones No hubo situaciones, Almirante Casi que no tuvo situaciones, casi que no tuvo un buen juego No hizo bien las cosas Cuesta muchísimo Cuando un equipo no confía Y dice, tiene que hacer bien las cosas Y tiene que jugar mejor Uno cree Pero hoy no se terminó logrando El arquero Romero Martínez Sí que está en el arco, ¿no? Porque tuvo varias ocasiones En donde Almirante era literalmente Para poder ganar el partido Y las perdía Y en la contra Ramiro Martínez salvaba Almirante Mientras que Si nosotros vamos Acomodando Y si nosotros vamos pensando Cómo fue la defensa No anduvo bien No anduvo bien Créame que no anduvo bien Porque Dátola no estuvo bien Tanto que terminó saliendo No estuvo bien En ninguna posición La defensa Pero a mí me termina siendo difícil Este club Este equipo hoy en día Porque no juega bien Pero está puntero Y los demás tampoco compiten Y cuando digo que los demás Tampoco compiten Digo que los demás Tampoco hacen bien las cosas Bueno El Almirante va a seguir puntero Por lo menos Por lo menos Al término de esta fecha Porque la diferencia Era De cuatro puntos Y la diferencia Sigue siendo de cuatro puntos Faltan ver Que van a jugar los demás Pero se te puede acercar Morón Se te puede acercar Defensores Se te pueden acercar Todos los cinco están abajo Hasta Estudiantes Río Cuarto Se te acercó Y bueno El que se acerque En los equipos No está bueno No está para nada bueno Almirante va a tener Que seguir peleando Almirante va a tener Que seguir buscándolo Hoy no lo hizo bien Martínez lo salvó En varias ocasiones Y hasta te diría Y hasta te diría No anduvo bien Adelantera Nazarino Bazal No jugó a nada O Melo Vera Desaparecido en la cancha Me voy a meter un poquito Acá a caminar En la cancha No jugó a nada O Melo Vera No jugó a nada Nazarino Bazal Realmente también Es difícil El nivel de fútbol Que están demostrando Algunos jugadores Nivel bajo de fútbol Nivel bajo Estamos acá Pisando En honorable suelo De la cancha Almirante Y yo diciendo Estas cosas Yo pensando Y diciendo No estamos haciendo bien Las cosas No estamos jugando bien Está difícil el momento Yo Pensaría Y yo diría Hay que meter un cambio Pero cambio De los jugadores ¿Por qué? Porque se te vienen Algunas fechas difíciles Se te viene por ejemplo Chicago Y es difícil Es difícil Hay que competir Hay que pelear Hay que buscar Y esto es algo Muy complicado Algo muy difícil Que tiene que hacerlo bien Almirante Le quedan pocas Posibilidades Pero tiene muchas posibilidades En torno a los puntos Estás primero En la tabla Esta es la opinión Difícil Momento Muy pero muy complicado Es difícil hablar Como Como una persona Que ve al Mirante Día a día Porque Estoy diciendo Que el puntero Jugó mal Y que viene jugando mal Y que viene haciendo Las cosas mal Pero bueno Hoy no hizo las cosas bien Ha perdido Este partido Con el Estudante En el cuarto Gol de Silva Un gol de Caineli Y yo también pienso Y digo Bueno Va a tener que Modificar de alguna manera Se le vienen Partidos importantes Se le viene la posibilidad De poder Seguir creciendo De poder seguir Jugando mejor Yo entiendo De que en algunos partidos Va a tener que cambiar Un poco la táctica Va a tener que cambiar La forma No siempre No siempre Se tiene que jugar De la misma manera Y tampoco hay que ser Tan soberbio Darío Franco Me meto con el técnico No hay que ser tan soberbio Hay que explicar Hay que hablar Hay que cambiar Y si no va a ir un jugador Hay que cambiar Y buscarle la vuelta Duele Duele de que No esté jugando bien Almirante Duele porque Uno quiere que le vaya bien Duele porque el club Uno quiere que le vaya bien Que crezca Que es un club Que uno siempre Le desea lo mejor Y bueno En esta reacción Queremos dar esa Esa opinión Yo lo que más quiero Es que Almirante Le vaya bien Lo que más quiero Es que Almirante Pueda pelear La parte del ascenso Todavía tiene muchas posibilidades Cuatro puntos De diferencia Contra los demás Contra cielo y marea Va a pelear a Almirante Hoy Perdió con el estudiante De Real Cuarto Pero Créame Que todavía tiene muchísimas chances Y créame Que estudiante le ganó bien Al puntero Pero el puntero sigue siendo Almirante Y eso no se lo va a bajar nadie Gracias a todos Pongan like Suscríbanse Vamos a estar haciendo reacciones De la cancha La opinión La opinión Apenas terminó el partido Que es lo más importante Opinión del hincha Una crítica Una síntesis También del partido Filosa Al hueso Fuerte Estudiante De Real Cuarto Le ha ganado a Almirante Acá en el Fragata Presidente Sarmiento Nos vamos Nos retiramos Almirante sigue puntero Pero perdió una gran bala Gracias a todos Buenas noches